¡Muchas gracias por ver el video! Vélez sigue sin levantar cabeza en el torneo doméstico. Cayó derrotado en Santa Fe ante un Colón que no mereció tanto premio. Apenas pasado el primer cuarto de hora, el Fortín se puso en ventaja cuando ese proyecto de gran jugador que es Valentín Gómez pudo capitalizar una pelota que quedó bollando en el área Zavalera para gritar su primer gol en primera división. Colón sintió el impacto en el marcador y salió decidido a buscar el empate el cual primero fue neutralizado por Diego Godín con una salvada providencial pero minutos más tarde pudo lograrlo al capitalizar Facundo Garcés un rebote que dio hoyos ante un tiro libre envenenado de Pulga Rodríguez. Pudo volverse a poner arriba el Fortín pero la mala puntería de Prato y luego el palo que le negó a Jara lo que en ese momento hubiera sido justicia en el marcador. Ya en el segundo tiempo Colón encontró la ventaja cuando de un córner a favor nuestro y un horror defensivo de Panchito Ortega al quedar como último hombre le dejó la pelota servida a Ávila que definió sobre la cabeza de hoyos en lo que podemos calificar como golazo. No aprovechó Vélez la ventaja que tuvo en la última media hora del partido cuando quedó con un hombre de más ante la expulsión de Farías en el local y luego más tarde al ejecutar Hanson de flojo partido un penal que el arquero Zavalero contuvo tirándose a su derecha. Los últimos minutos fueron un plano inclinado a favor nuestro pero con más empuje que juego. ¿Mereció más Vélez? Claro que sí, pero esto se gana con goles y si Orellano, Prato, Bou y el mencionado Hanson no levantan su nivel, se hará todo muy cuesta arriba. Próxima parada, River en el Amalfitani Esperamos que pueda repetirse no solo el resultado que tuvimos por la Copa sino también la actitud que se vio aquella noche. Esto fue Noti Vélez No te olvides de darle me gusta al video suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales no te olvides de darle a seguirK